Por favor, el mismo número de personas en cada banco. Gracias. Ahora sí que aquí hemos tenido uno más grande, uno más grande de Granada femenina. Venga, para arriba. Eh, eh, por favor, el mismo número de gente. A ver, ¿cuánto está ahí en Ackerbanco? ¿Cuánto está ahí en Ackerbanco? ¿Cuánto? Cinco. ¿Aquí? ¿Cuánto está ahí en Ackerbanco? ¿Cuánto está ahí en Ackerbanco? Premio. ¿Y aquí? ¿Eh? El premio por no decir otra cosa. Eh, aquí, ¿cuánto está ahí? También, premio. ¿Y aquí? Cuatro más uno. ¿Aquí seis? Siete. No, no, vamos a ver, ¿cuánto? ¿Seis o siete? Seis. Seis, quedaros seis. ¿Y aquí? No, no. Uno para allá. Uno para allá. Ahí. Dos para acá. Está ahí seis. 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 Tres. Y tres, seis. Uno para acá. Uno. Ahí, ahí, ahí. Ahora échate para allá. Bueno. A ver. Aquí. Perfecto. Así parece que está bien. Tres, tres, seis, siete. Tres, tres, seis. Tres, tres, seis. Tres. Tres, tres, seis. Vale. Que haya seis en cada banco está bien. O sea, no está mal. No está mal. Vamos a ver. Perfecto. Pues ya vamos a empezar este juego que he dicho los objetivos que tenía, pero hay otros objetivos así ocultos e interesantes. Y lo primero es que, como hemos dicho que vamos a trabajar el equilibrio, vamos a ponerlos con una pierna en patacoja. Bueno, uno de los objetivos de este juego, no te caigas ya, Dani, pero si esto... Y aquel que está entrenando el achagi de taekwondo, es taekwondo, ¿no? Achagi. ¿Eh? Es igual, pues esa patada en taekwondo yo creo que se llama achagi. Sí, algo así. No sé por qué le ponen nombres raros. Podrían decirle patada lateral. Vamos a ver. Orga. Orga. Estas. Estas. Están incumpliendo las normas. Vamos a ver. Lo fundamental, un objetivo de consecución de este juego... Es que cumpláis las normas. Y las normas eran... Pata coja, ahora mismo todos, pata coja. Pero hay aquí muchos desequilibrados, ¿eh? Es que quitan una pierna y ya se caen del banco. Por favor. Bien, si tú lo que quieres de verdad, de verdad es eso, me parece fantástico. ¿Cómo te llamas? ¿Yo? Sí. Sí, sí, que me gusta. Dime, ¿cómo te llamas? Gonzalo. Gonzalo está proponiendo que no solamente estéis a pata coja, sino que hagáis vuestro... Sí, sí, pero sin tocar el suelo. Ahí, ¿cómo haces? La dobláis, venga. Uf. No nos hace falta partirse, que esto ya lo veo que esté... Muy bien, me encanta. Ahí está. Esa es la actitud. Bien, Gonzalo. Bien. Una de las cosas que os pongo así y ya os voy conociendo y ya voy viendo el nombre, que era Olga. ¿Qué más? Olga Durán. Sí. Nuria Fernández. Nuria Fernández. Alberto García. Roberto García. Alberto, no es. Alberto García. Susana Contreras. Susana Contreras. Espera un momento. Aquí lo que veo es que a Roberto lo quieren, ¿eh? O sea, y Roberto quiere a sus compañeras, ¿eh? Obviamente. Alberto, 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 ¿no? Alberto García quiere a sus compañeras. Yo no sé qué es Fernández. Nuria Fernández ahí. Susana Contreras. Susana Contreras. Ahí está. Ahí, con cariño. Dí que sí. Vicky Carrillo. Vicky Carrillo. Javier Gami. Javier Gami. Miguel Bermejo. Miguel Bermejo. Pablo Bermejo. ¿Cómo? José Carlos. Pablo Quijal. ¿Cómo? Pablo Quijal. Pablo. Pablo Gutiérrez. María García. María García. María García. De ponzo balado. Alejandro Ávila. David Bermejo. ¿Cómo? David Bermejo. David Bermejo. ¿Y David qué? Bermejo. Daniel Alfaro. María Martín. Daniel Martín. Daniel Martín. Carlos Romero. ¡Oh! David Bermejo. ¿Ala Romero? Quintín es posible. Muy bien, ¿cómo? Quintín es posible. Quintín. Bien, os voy a decir una cosa. Estoy súper contento de vosotros porque veo las... Ahí lo has pillado, lo has pillado bien. Hay algunos que están en una patacoja muy rara. ¿Cómo es hacer la patacoja así? No lo sé, no lo sé. O sea, con los dos pies... ¿Cómo se hace la patacoja con los de pedazos? Venga, apoyad los dos, que parece que estáis nerviosos. Bien. Bien, apoyad los dos, pero es que así ya estáis trabajando menos en el equilibrio. Bueno, uno de los objetivos de este juego también es que nos divirtamos un poco y como ahí está Alberto, que el roce hace el cariño, que nos sintamos juntos unos de otros. Y se me está ocurriendo que vamos a hacer dos equipos. Desde el señor Balao y... ¿cómo era? ¿Vicky me envíe la victoria? ¿Vicky me envíe la victoria? Vicky. Entonces, desde Vicky... ¿Y el nombre era? Ildefonso. Vicky Ildefonso. Desde ahí para allá, un equipo. Y desde aquí, otro equipo. ¿Vale? Entonces, ¿qué va...? Por eso es por lo que he contado la gente, para que no hubiese mucho en un lado, otro en otro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues aprovechando que me envíe la... ¿Y Olga cómo es? Durán. Me envíe la Durán. Vamos a ordenarnos alfabéticamente desde la A a la Z por apellido, sin bajarnos del banco. No vale bajarse del banco. Ya, eh, tenéis dos minutos. Ya, venga, vamos. Ahí, ahí, eso, que se nota que haya cariño. Venga, vamos. La A es... ¡Eh, eh, eh! Vamos a penalizar a los grupos, ¿eh? Vamos a penalizar, ¿eh? Vamos a penalizar. Vamos a penalizar. ¡Eh, eh! ¿Qué mataste? ¡Que nos mataban! ¡Ah, vamos! ¡Ah, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Az! Venga, vamos. Venga, que sois más lentos que nada. Ahora tú tienes que venir para acá. Venga, que se os ve muy largo. ¡Eh! Quintín. Quintín, ahí se ha visto que está desequilibrado. Venga, ¿eh? Esto no engaña. ¿Estáis ya? No, no, que falta, falta. Esa niña, ¿cómo se llama? Vicky, la que va para allá, ¿no? ¡Eh! Vamos a ver. Por favor. No, no. Aquí vamos a ser muy serios. Y no vale tocar el suelo. Vamos a puntuar y vamos a ver que un equipo... Aquí es que... Nosotros hemos terminado. ¡Ah, vamos! No, 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 no. Yo había un momento que me ha parecido que iba a haber más amor de la cuenta, ¿eh? Es que somos más pañales. A que sí, ¿eh? El rosa hacer cariño. El rosa hacer cariño. Es que hay un momento que se ha visto... ¡No! ¡Uh! ¿Se ha visto? Bien, muy bien. Me parece fantástico porque... ¿Eh? Que tú lo has notado. Tú has visto que ahí había... Es lo que más bichitos te va a dar. Ya, bueno. Vamos a ver. Haz un rinfa así. Ya he subido unos pequeños extractos de vídeo de la clase anterior a TikTok y a Instagram, pero la parte esta entera la subo a YouTube antes de que vosotros estéis en la cafetería. Ah... Eso va a YouTube entero. Luego a esa... Ya os diré... Os voy a decir cómo se puede hacer like a una parte concreta del vídeo. Cómo se referencia una parte concreta del vídeo. Eso os voy a enseñar. Es de las cosas que vamos a hacer más en el curso. Y que vais a aprender perfectamente. Pero no es para una cosa de estas, sino para... En este momento inicio la sesión. En este momento estoy organizando el material. En este momento este se cae. ¿Vale? Bien. Nos ponemos a pata coja. ¿Vale? Y entonces... Ya está ahí ordenado, ¿no? Pues mirad. Las normas del juego es que también... Bueno, uno de los objetivos era trabajar los desplazamientos. Por favor, todos con la pata coja así. Que se vea. Venga, vamos. Ahí. Y... Todo, ¿eh? Todo. Cámara. Graba. No, flexión. Todo con flexión, ahí. Venga. ¿Y se puede cambiar de pie así? Sí, así, sí. Pero no todo el rato. Pero una vez cada minuto. Una vez cada dos minutos. Bien. Estáis ordenados del A a la Z, ¿no? ¿Apellido? Alfaro. ¿Aquí? A mi lado. ¿Balao? ¿Fernández? 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 ¿Martín? 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 ¿Romera? ¿Vale? ¿Y ahora para aquí? ¿Cárrillo? ¿Cárrillo? ¿Contreras? ¿Durán? ¿Fernández? ¿Tami? ¿Garcillas? 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 ¿Fernández? 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 ¡Perfecto! Y parece que también no sabéis el alfabeto. Porque parece que habéis allenado. Pues ahora, sin dudar, o sea, os voy a decir que acá hay una cosa. Y luego, cuando volváis, sin dudar, que no es que uno se queda aquí esperando, otro da la vuelta por allí, no. Vais a, cuando yo diga ya, vais a subir hasta arriba. Tocad la pared amarilla. Volvéis hasta aquí. Y directamente subís al barco. ¿De acuerdo? Y subís igual de ordenado que estáis ahora. Pero la pata coja. ¡No! ¡No! Corriendo a normal. Dani, buena pregunta. Venga, esperar un momento que es que... ¿Preparados? ¡Ya! A ver qué equipo llega antes. ¿Qué equipo llega antes? ¿Qué equipo llega antes? ¡No mataros! ¡No rompáis los sillones! ¡Venga! A ver qué equipo llega antes. A ver qué equipo llega antes. ¡Venga! ¡Vale! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Ahí está. Bien, bien. Hay que celebrarlo. Esperaba más de ti. Después de estar ahí haciendo todas las flexiones que te has fundido, ¿no? Correr rápido es de ser más rápido que el otro Y de ganarle al otro Vamos a ver, después de haber estado Haciendo todas las cosas esas Ahora el demás quedaba ahí renqueando Señor Fernández, por favor Vamos a ver Esto me ha parecido regular Yo esperaba ahí una actitud de mucho más competición Como estos que hay que parecía ahí De hecho, yo esperaba De aquel grupo Esperaba mucho más Dani, tú eres el primero del grupo Alienta a los tuyos y anímanos Que esto va a faltar Esto va a faltar Pues aprovechando Aprovechando que estamos en el Que estamos en esto Vamos a hacer lo mismo Pero al revés Y no es que subáis de espaldas ¿Vale? Sí, sí Vamos a hacer lo mismo que antes Pero al revés Y no es que subáis de espaldas Lo que vamos a hacer va a ser Subir rápidamente Toda pata coja ya Vamos a subir rápidamente Y vamos a volver Y en lugar de estar ordenados Como ahora En el centro la A Y en la esquina la Z Va a ser En el centro la Z Y en la esquina la A ¿De acuerdo? ¿Preparados? ¡Ya! ¡No paráis! ¡No paráis! ¡No paráis! ¡Venga! ¡No paráis! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Vale Yo creo que ha ganado otra vez Es un poco de broma Creo que va a ir empatado Creo que va a ir empatado Y nada de esposaos Ni historias de estas Ahora vamos a la parte Que es la chula, que me encanta a mi Que es por la cual se hace este juego Y lo llevo haciendo 25 años o más Sí, algo así O más, 25 por lo menos Divertidísimo Y es que vamos a repasar Las partes de nuestro cuerpo Por cierto, ¿qué nota sacas aquí en anatomía? Yo no me acuerdo Pero... Por lo menos decía aprobado Pero la nota... ¿Nueve de verdad? No me acuerdo Bueno, queda bien en el vídeo Si luego os digo que ordenéis Por nota, ya sabes Un rango Sí, más o menos Pero no, pero di Pues di un número En ese rango Venga, di un número Un número Ocho Ocho Siete Ocho Matrícula Matrícula Pero qué máquina De verdad Qué más mentir Qué más mentir Matrícula Venga Siete Siete Cinco Ocho Seis Siete Siete Aprobado Ocho ¿Ocho? No, siete con siete Un cinco y medio por ahí Siete No, no Está bien que digáis lo de siete con siete Porque si tenemos que ordenarnos según la nota Si tenemos que ordenarnos según la nota Bueno Ahora viene la parte divertida del juego Bien Vamos a repasar las partes de nuestro cuerpo Algunas Entonces Por ejemplo Vamos a pegarle un buen repaso a las partes de nuestro cuerpo ¿Conocéis el dedo índice? Venga Dedo índice para arriba Subidlo Que se vea todo Índice de la mano derecha Bien Bien Muy bien Que se vea así alto El índice de la mano derecha Más alto Así por encima de la cabeza Bien Bien Que se vea De la derecha Me da igual De la derecha Digo de la derecha No de la izquierda Y ahora Subir también el dedo índice de la mano izquierda Así Los dos Bien Ya que estáis así Por favor Tocaros la punta del pie La punta del pie Quedaros así Que voy a hacer un repaso del cuerpo por detrás Vale Para ir subiendo Ya ya Bueno Espero Está bien que os gusten las cosas estas Porque es que esto tiene su gracia Bien Ya sabéis Era por pillar un buen ángulo Vamos a ver Tenéis dedo índice tal Pues ahora Hay que repasar algunas partes de nuestro cuerpo Habéis tocado la punta del pie Pero yo quiero que ahora Vayamos repasando algunas cosas Que son interesantes para lo nuestro Que es la actividad física Entonces Con el dedo índice De la mano derecha Vamos a tocarnos El punto articular De El codo Del brazo izquierdo Muy bien Podéis comprobar Que no habéis tocado En mitad del brazo Ni en mitad del antebrazo Y os habéis tocado en un sitio Que más o menos está la articulación No se tocan aquí En el lateral Y después aquí está el eje Pero te puedes tocar aquí En la punta del hueso O sea En su sitio ¿No? Veis que la articulación está al lado Y hay movimiento ¿Sí o no? Para hacerlo con el otro Cambiando El otro índice El otro brazo Ver que se mueve el codo Que al lado está Que se mueve Que no es el falo Con este Venga Bien Perfecto Está muy bien El movimiento Siempre el dedo índice Aunque lo pongáis Más arriba Más abajo No lo pongáis aquí Porque queda como Un poco así Mal ¿No? Pero vaya Vamos a hacer lo mismo Y vamos a tocar Por ejemplo ¿Seréis capaces De con los dos dedos índices De nuestro Eso tocaros La punta de la nariz? Os estáis tocando La punta de la nariz Y no os estáis tocando Aquí en mitad de la cara Ni la frente La punta de la nariz A 10 centímetros O 15 centímetros Está la frente O el pelo Y os toquéis la punta de la nariz Perfecto Pues ahora por favor Tocaros Los lóbulos De cada lado de la oreja Con el índice Lóbulos de la oreja La parte así De los morriquillos Donde se ponen los pendientes Perfecto Muy bien Ahora Vamos al punto articular De la rodilla Ahí Bien La rodilla Perfecto Podéis ver Como una rodilla Flexionáis Y flexionáis Con los dos Como ahí Notáis el movimiento ¿Se nota el movimiento? Bien Pues ahora A los maleolos Perdón A los maleolos A los tobillos Y ya os tocáis Ahí el maleolo Ahora podéis aprovechar También para coger el ángulo Pero bueno Lo vamos a dejar Para otro día Bien Todos tenéis ahí Si veis Podríais mover Y ahí está el tobillo Venga Subid para arriba Muy bien Ahora vamos a tocar Veo que está muy bien Que algunos En la rodilla Ese Voy a tener que hablar Con Juan Carlos Se merece un poquillo Más de nota Bien Ahora vamos a tocar El punto articular De la cadera Punto articular De la cadera Muy bien Punto articular Con los dos manos Con los dos índices Punto articular De la cadera Punto articular De la cadera Punto articular De la cadera Muy, muy, muy Bien En los últimos años En los últimos años ¿Cómo te llamas? Yo María Baja María En los últimos años, la mayoría de la gente se ha tocado otra parte del cuerpo, como el 100%. Y es lo que habéis hecho vosotros. Ella se ha tocado otra parte que medio podría valer, pero tampoco. Pero la vamos a coger como ejemplo. Todos os habéis estado tocando aquí arriba. Espina ilíaca, anterosuperior, derecha. Espina ilíaca, anterosuperior, izquierda. ¿Hay alguno que es capaz de producir o ver que hay ahí una unión de dos articulaciones en ese punto? Como hemos encontrado en los otros sitios, hemos dicho que estamos buscando los puntos articulares. ¿Ahí hay movimientos de dos huesos? ¿Cuáles? Estáis moviendo toda la columna vertebral y aquí no se mueve nada. Sin embargo, María, ponte así mirando para allá. Sin embargo, María, si ella se ha tocado aquí delante, pero realmente si se pone aquí, flexiona así. Vuelve a lo bajar. ¿Ahí es donde tiene el movimiento? ¿Cómo que no? Vamos a ver. Tú míralo. Sube, María, ya que lo estaba haciendo bien, un poquillo más abajo, realmente un poquillo más abajo. Pero vaya, donde tú notas que tiene un hueso. Ahí, si no encontráis el hueso, este fin de semana buscáis a alguien que vaya buscándolo y tiene su gracia. ¿Vale? Tiene su gracia. Pero venga, verlo, moverlo, mover. Un poco más atrás, mira, un poco más atrás. Aquí, María, aquí. Ahí, el hueso este, el trocánter. Lo había encontrado, más abajo. Aquí arriba no es, es aquí, en medio el culo. Vaya, para que no os perdáis. Aquí en el lateral, en medio el culo hay un hueso. Trocánter mayor. El trocánter. Que no es tocáter, no, es trocánter. ¿Vale? María, ya podéis subir. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Lo del aprendizaje significativo es que por lo menos que sepamos básicamente dónde tenemos las articulaciones de nuestro cuerpo y para qué se mueven. Cuando te dicen flexión a la cadera, esto, o sea, cuando había oído esto de, a mi abuela, mi abuela se ha roto la cadera. ¿Qué es que había chocado y se había roto aquí el hueso este? No, era aquí. Tenerlo en cuenta. Es fundamental porque uno de los movimientos básicos de nuestro cuerpo es la flexión de cadera y es aquí donde lo tenemos. Aquí. Vaya, yo muevo aquí la pierna y esto, quieto, pero quieto. ¿De acuerdo? Vale, pues entonces, ya que he visto que estáis muy bien, rápidamente, subí arriba y bajáis ordenados y os ordenáis por nota, por nota. Ordenáis por nota en anatomía. Ordenáis por nota en anatomía. Yami, es que teníais que rápidamente subiros, no esperad aquí. Bueno, solamente deciros que como todos los años ha pasado lo mismo, que no habéis tenido el aprendizaje significativo pensar todo lo que habíais estudiado de anatomía y luego no sabíais dónde teníais la articulación. Lo básico es lo básico. Muchas gracias por la sesión, podéis iros.